Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire En esta ocasión probando una técnica de un youtuber que se llama Jules La verdad es que no lo podía creer cuando lo vi Así que dije, tengo que probar esta técnica Y voy a decir, ¿quién hay para qué es la técnica? Para campear, así como lo escucha Quédense, disfruten el video que es un estallo Y recuerda dejar tu like, tu comentario y se lo puedes compartir a algún amigo tuyo que le guste Free Fire Me ayudas muchísimo Dale que se viene un videazo subiendo heroico O a un rango desconocido Y mientras más apoyen este video, más rápido lo voy a subir Nada más, los dejo con el video ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, mi duodinámico, perdón No, no, soy duodinámico de este sujeto Nada más porque, bueno, pasó algo Pero ya me lo voy a sacar Mi duodinámico es terrible Tengo ganas de usar algo de Genos, boludo Ay, los duodinámicos Sí, sí, lo mismo, viste No te cargate los diamantes, así soy tu duodinámico, amigo Menos mal que estaba enlojado, puto Te dije, cargate que quiero ser tudodinámico No quiero ser más duodinámico de Fercho Ay, estoy teniendo con Terry Se pone celoso, Fercho ¿Qué se cree, boludo? ¿Qué se cree? Vamos a ese tal pick, amigo Y por algo lo marqué, pa, ¿no veo que está marcado? Bueno, nadie tiene águila, amigo Pero ustedes Nadie tiene águila Ustedes A mí no me pides que lo ponga, ¿eh? No, yo tampoco Ni en pedo lo pongo yo, amigo No tener pared, amigo Es macabro Ay, amigo, morir yo Juego, acá tengo gente Matá a la luz Matá a la luz ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedí permiso? ¡Ojo! Ay, había moneditas, boludo Aquí doy ¿Eh? No, amigo, está loco ese De pedo tenía esa pared, amigo De pedo Tengo gente Tengo gente No se me levantó la mira ¿Lo maté? Lo maté, lo maté Le quemé todo el chaleco Pero lo maté, amigo Me dio macabro ¿De dónde disparan? Eh, del desnivel, amigo Acá muero yo Listo Ah, no, casi lo robó No, ve que sos asqueroso, Luke Pero si no robé nada Lo que le hace es por la gracia, boludo Me rompe la... No, vos te estás riendo, amigo Yo te voy a cagar a bife, ¿eh? No me causa, amigo Da bronca, culado Porque lo hacía a propósito, encima Si no, te lo robó, dramático Sí, porque le rompí la cabeza No me lo robó, amigo Amigo, no tengan amigos que roben kills No tengan amigos que roben kills Es como... Que le hable a tu novia, amigo A ese nivel de esta Gente, en la L Uno en la gasolinera Yendo para la... Baje otro Pero acá, ¿qué gente? Bajen la L Pero te estoy preguntando, amigo Para saber si rogeé o no Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡No mueran! ¡No mueran! Si me bancan, llego Buena look ¿Ya nos mataron a todos? ¿Qué pasó? ¿Ya mataron a todos? Sí, sí Bueno, amigo Esa, que me cae el danger en la cabeza ¿Cuánto botón? Va a ser el mejor día en mi vida ¡No llego! ¡Llegué! ¡No! ¡Ándate la bota! ¡Voy a coche! ¿Te cayó? ¿Viste qué feo que es? ¿Qué pasó? Estaba rico, Luke Así dejá de robar kill, culiado Hay gente yendo para la iglesia En la pared roja, bajé a uno Otro tocadito Pero no mucho, no mucho Bajé a otro ¡Agarrado por atrás, matalo! ¡Ros por la pared! Eh, no, disparan de atrás del fondo En la casa camper, ojo No sé, pero acabo de bajar como a 4 con mina Tenemos gente del lado izquierdo En el desnivel Y en la casa camper 99 ¡Mata a lo culio! ¡Está retocado! ¡Buena, Ferchito! ¡Si le escucha! ¡Hay gente, amigo! Lo vi, lo vi, lo vi Acá hay más gente al represo también ¿Me está rullando? ¿Me está rullando? No le puedo levantar la mira ¡Una! ¡Uh! ¡Subió a uno que la hay! ¡No! ¡Por favor! ¡Juego pidurro, amigo! ¿Vos viste cómo se me toqueó, no? ¿Vos viste cómo se me toqueó todo el juego, amigo? ¡Toqueo el juego, papá! ¡Hasta acá! ¡Lo juego bien! ¡Está acá, una escuadra! Bueno, esperemosla, amigo No la vayas a buscar ¿Acá dónde? ¿Son los que quedan? No, Terry, no Terry, no Baje tres, Bato, eh ¿A cuánto bajaste? A tres What the fuck Viene ahí, amigo Me esquema Baje uno, baje uno Tiene doble vector Tiene cuidado que la hay Y mirá que le rompí la cabeza, eh ¡Muerto! ¡Viste más kill que ustedes, giles! Cuatro kills ¡Ve, Luke! ¿Te diste cuenta que lo único que te interesa son las kills, amigo? ¡Son macabros! ¡Eh, me regalaron algo, amigo! ¡Wow! ¡En cinco monedas! ¡Sí! Vamos a ver si está el clock tower Pero tírense rápido ¡Uy! Se dejaron una mira al cuatro Una piu, piu, piu ¡Qué night! Tengo franco veniendo para acá ¡Dame, Terry, amigo! ¡Que te va a lastimar! ¡Dame eso! Gracias, Rey Voy atrás tuyo cubriéndote ¡Guau, aquí tengo uno, boludo! ¡Eh, soy para ayudar, Luke! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! Bueno, va Luke no necesita ayuda Bueno, gato Bajaron arriba de la casa Yo me tomo el tiempo para hacer las cosas mías Ustedes se quieren... ¡Cuidado, ¿qué no es? ¡Se resbalaron, Ura! ¡No, que estoy jugando! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Chan, chan, 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 chan ¡Gente! ¡Ay, lo que acabo de agarrar! ¡Yo me quedo acá, chicos! ¡Ustedes jueguen! ¡Para, pa, 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 pa! ¡No, mi amigo! ¡No sabía que tenía mila por cuatro! ¡No, tonto! ¡No, me robaron aquí! ¡Tenete al nivel, tenete al nivel! ¡No, bolas! ¡Puedes dejar que trae más tepaje! ¡Se está Luis separando, Julio, parece mi viejo! ¡Mal! ¡No! ¿Me podés decir dónde está, Lu? Eh, uh, pa, que no hubieras coronado. Está en el muro, digamos, de lo que se te hizo roto. ¿Entendés? ¡Doble capa, doble capa! ¡Doble! Mira, Kenia se puso un off-field pro player y ya empezó a hacer cosas ahí, insanas, ¿me entendés o no? ¡Buey, no le meche, man, que dijo, uh, no! Bueno. No soy mofa. Me recagaron. ¡Ah, ya! No te resbalé, amigo. No, que tope. No, Fercho. Le regaló el crono, el vajito, tío. Le regalaste, pero que creí que te dijo. Te mató a un virgen, amigo. Fercho, toma, usa mi crono. Dos mil años más tarde. O sea, para este desafío, al guachín negrito, al que parece Will Smith, Maxim y Capella. Ponete acá, entonces, al K que lo tenés al máximo. A loco o K, cualquiera. A loco o K. Glotonería tenés que ponerte. Glotonería. En nivel 3 la tengo. Canción curativa. Canción curativa. Y Frank, voluntad de hierro. Bueno, para tengo que mejorar esta, ¿de quién es? La de Glotonería. De Maxim. ¿El de ojos claro? Que tiene un buzo rojo. Sí. ¿Estás seguro? Listo. Se supone que estaría preparado para la campeada máxima. ¿Y te pusiste al zorro de mascota o cuál tenés? ¿Recupera 7 puntos de vida adicionales a utilizar botiquín? Sí. O podés ponerte, si querés, la de cooldown. No sé si tenés a Rocky. Sirve para los 4 vs 4 para atinar crono más rápido. Porque el tiempo de enfriamiento de la habilidad activa... Esta va a ser asquerosa. ¿Están preparados? La cosa más asquerosa que van a ver en su vida. Literalmente. Ojo. Por favor. Pelo violeta. Ay, no lo puedo creer, no. ¿Por qué me tocó ese? No, amigo, quería el del chabón. No, boludo. No, no. Ahora no hay chance de que me salga uno. Qué pelo de viejo. Mirá, mi hermano lo tiene, güey. ¿Qué andas? ¿Lo te gusta mi pelo? ¿Te acaba de tocar? No, me tocó ayer. A mí me acaba de tocar el de la mina, boludo. ¿Pero qué? ¿Te toca uno sí o sí? No, no sé. Me tocó el de la mina, boludo. Bueno, ¿estás listo? ¡Mándale, Mecha! A campear, se ha dicho. No, para, ponete fogata, ponete fogata. Fogata y me voy a poner caja de suministro, bolsillo, eh. Tenemos que caer en la parte de cementerio. Ok. Agarramos muchas moneditas si podemos. Hay que, si hay gente, matamos. Ok. Estamos de ruta. Si es que los matamos. Y mientras estás ahí campeando, es pila, pila, papi. Pila, pila, tenés que decir. Si no nos cuenta. El chabón dice eso. ¿Cómo se llama el chabón? Jules. Jules, un saludo para Jules. Vamos a ver si funciona tu estrategia. ¡Guá, que no sila, brother! Vamos a comprobarla en directo. A ver qué. No sé cómo funcionará con K, eh. Porque yo lo hago con Alok. Tan macabro es, boludo. Sí, rápido. Tenemos que lutear. Si querés uno, K, eh. Pero tenés que matarlo, eh. No te vayas a morir. Joder, mi amigo. Una gana de morir. Me tenía en un Battle Royale. ¡Un diamante! Uy, mira, suelte, perra. Yo caería en Jipiar, eh. Si no, vamos a observatorio de última. Se viene la campeada máxima, brother. Dale pila, papi. Pila, pila, papi. No empecé con el pila, papi, porque me va a poner nervioso. Bueno, sabés cómo lo viste, eh. No para, no para. No para. Tres, dos, uno. ¿Y vos qué haces viendo videos de campero, che? Yo lo conocí hace poco, eh. Me apareció ahí, lo vi y dije... Fue un campeo. No, pero el loco lo hace re zarpado. Arriba hay un AK-47. El chabón la va a ir a buscar, eh. Yo voy a la otra casa. Tres, dos, uno, va. Ah, cierto, que no tengo a Crono. Listo, lo mato. ¿Sabés qué tiré para usar Crono y de repente se me activa una habilidad curativa? No, brother. ¿Qué duraste? Bueno, pará que me voy a matar porque si no... No, no, que estoy a punto de seguir a Diamante 3. No, no te matí, no te matí. Amigo, pero aquí se activa Crono. Entendés que yo tenía un espacio, boludo. Le daba dos tiros más, pero el chabón activó Crono, boludo. Los mato, los mato. Ya está, los mato, los mato. Boom. Tenía a Dolly Víctor, amigo. Ah, igual es una tensión, amigo. Bancarse, tío. Que te esté sacando, sé. A mí me pone muy nervioso. Literal que no es para cualquiera campear, eh. No es para cualquiera, eh. Quedan 10. Ahora entiendo. A veces yo veo autos afuera de zona y digo, ¿qué pingo pasa? ¿Viste? Ah, aguanta un toque más, aguanta un toque más. Ya hay una, ya hay una. Me atropello. Te está disparando. ¡Hay dos, hay dos, hay dos! Decime que tenés paredes. Ahí. ¿Eh? La había pegado todo rojo. Le pegé. ¿Qué? Bueno, vamos a intentarlo otra vez. No me muero, te lo juro. Va a salir bien. ¿Confías en mí? ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! ¿Vamos? ¿Preparado? ¿Ansioso? Preparado para el show. Pila papi, pila papi. ¿Sabés qué estoy pensando? Que también serviría más, aunque es menos probable que ganes, hacerlo en escuadra. Se elimina más rápido. El tema es que al final si queda una escuadra, te la pone. En solitario ya creo que en el puesto 5 o 6 ya te subo, ¿entendés? Estás pila, pila papi. ¡Estamos pila, pila papi! Y pila, pila, pila. Yo me tengo que acordar que no tengo a Crono porque caí. Traté de activar Crono y F. Bien ca... ¡Cayó 47, mono! ¡Fue por tierra! Bajó uno. ¡Hay un botiquín! Nah, eso. Me están haciendo un stream sniping a mí impresionante. Escapado al peligro. ¡Para molestito! ¡Full intento! Vamos a matarnos. Dale que en un minuto tenemos un minuto... ¡Un minuto para buscar botiquines! ¡Go! ¡Dos minutos, dos minutos! ¡Más botiquines! Las monedas, guardatelas para comprar botiquines. Sí, 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 sí. Las tengo, las tengo, las tengo. Pila, papi. Pila, pila, papi. ¡Eh! ¡Pistola curativa! ¡Una! ¡Lo hacemos! Pistola curativa y una gocha de boli. Pila, papi. ¡Ay, no! ¡Se me va a pegar! ¡No! Botiquines, papi, están viniendo en auto, Juan. ¡Ah, sos vos, malacón! ¡Mi se caca en los pantalones, Juan! Avisame si ves hongos, ¿eh? Yo estoy yendo a comprar los botiquines. ¿Ves acá, qué? Pila, papi, 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 pila. Compro los botiquines, ¿eh? ¡Eh, nada más puedo... ¡Eh, no puedo comprar más botiquines! ¡Uh, me están disparando! ¿Sabés que no sé dónde está? Guíame. No, se fue. Está corriendo para el fondo. ¿Cuántas botiquines tenés? Eh, ocho. Ya tendremos que estar yendo igual. No, es que es muy poco botiquines. Confiás o no confiás? Ni una moneda tengo. Tomá, tomá. Pero igual ya no se pueden comprar más botiquines. Sí, no es eso porque no tenés espacio. Se pueden comprar infinito. ¿En serio? Me compro acá. Tomá, Juan. Vale, tengo 20 botiquines. Dos, cuatro, seis, ocho. Yo me quedé con 12. Bueno, ya tenemos que ir para el agua, en verdad. ¡Eh, viene pistola curativa! ¡Se hace, se hace! La hacemos, ¿eh? La hacemos, pila, papi, pila. Tengo monedita. ¡Vamos, hermano! Vamos, vamos. Una locura. Vamos para Grab, Charly. ¡Amigo, la zona! ¡La zona! La revivía. La primera total con el longo pasa. O acá hay a doble, ¿eh? ¡Eh, gente, gente! ¡Te están haciendo buscar! ¿Eh? ¿Tenés gente atrás? ¿Dónde? Confío en mí que vive alguien. Está atrás de ese muro. A ver, si sale. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Ya lo vi, Charly. Es el mismo. Es streamer, nada, Pineto. Este chabón nos está siguiendo desde... ¿Cuántos botiquines tenés? O sea, no te regalé. Hay que tratar de no usarlo los botiquines, así que... Que no te haga daño. Un molesto ese guachín. Ya está, amigo, déjalo. Ah, es que esta zona ya pega mucho más rápido. Ya necesitamos un auto, Luka. Estoy yendo a buscar. Veníamos en la moto. Y la pila, papi, pila. Opa, que pega una locura. Uy, me muero yo. No, no, no creo que la contemos mucho tiempo. Vamos, vamos, vamos a zona, entonces. No, no, aguantá, aguantá. Está loco, que es un día. Ah, usá acá, si podés. Usá fogata. Acordate que la fogata te da hongos. Ah, tenemos la curativa, Juanita. Acordate de eso. Espérate, espérate, espérate que nos vamos a morir. Por eso, vení que te cuestiono con la curativa. Bueno, ahora. Despacio, despacio. No, no, no. No mantenga uno cada tanto. Dale, subite, subite. Pero vos, pero vos, ¿cuántos problemas tenés? No me puedo curar, Juan. No, no, no me puedo curar, no me puedo curar, no me puedo curar. Me muero, me muero. Cúrame porque me muero. Me muero, me muero, me muero. Subite al auto, por favor. Dale, 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 dale. ¿Aguantás? ¿Cuántos botiquines tenés? Nueve. Sí, yo también, yo también. Ay, no me da miedo. Aguantamos, aguantamos. Avisame cuando te lo pones vos. Dale, que arrancamos. Dale, dale, arranca, arranca, arranca. ¿Cuántos botiquines de quién? Eh, cinco, dale, 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 dale. Y ya. Ay, no lo puedo creer. Ignorale, ignorale, que yo no estoy como para pelear. Estoy en focus. Uy, te veo. Pero vos lo... Qué culado que soy. Pero te metiste a... Ah, vos no coges. Ay, ¿qué haces, Juan? Me buggeaste, Juan. No te matan ahí, no te matan. Ah, a mí sí. No saben que estás ahí. No, no, no te odio, amigo. No saben que estás ahí, no saben, no saben. No saben, no saben. No saben. No saben. Esta es la forma de campear 3.7. Escucho a alguien muy cerca, amigo. Ay, ay. No, no me matan. Ay, te vieron, amigo. No, es que vos sos un pelo tú. Ay, Dios mío, hermano. Dios mío. Pará, pero no sé ni cómo te lo hubié. Tenemos que coordinar. Si no coordinamos, no vamos a hacer nada. ¿Querés intentarlo una vez más? No, obvio, obvio. Una vez más, una vez más. Ah, bueno, me salió el pelo de la mina rosa ahora también. No. ¿Te vas a poner a lo? Me voy a poner a lo que no lo entiendo a este muchachito. No me acuerdo cómo funcionó. Tamo, tamo, tamo. Yo creo que si te buggeaba un toque mejor no te veían, ¿eh? Ah, o sea que me buggeaste a propósito. No, pero es una ciencia, ¿eh? Tipo, campear así, ganar la partida con pocas balas y sin casi armamento. Es difícil, ¿eh? No es una boludez. Eh, la pistola de plasma no usa balas, dicen acá. Claro, después de matar. Pero matar al último con esa es complicado. Tirate acá, 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 acá. Tipo, a mí me pone muy nervioso. A mí me empieza a pegar la zona y me pongo full nervioso. No lo pienso. El boludo de Jules está súper tranquilo, ¿viste? Porque ya sabe. Claro, el chabón la tiene calada. Sabe cuántos botiquines tiene que usar, sabe qué tiene que hacer, sabe qué tiene que tocar. Yo no, yo me pongo full nervioso. Tengo gente, ¿eh? No, pensé que era vos, boludo. No, me están haciendo emotes, me enoja. Mirá, me rematan, amigo. Matalo a los dos, boludo. Matalo a los dos por malo, boludo. A casa, malo, siéntate. ¿Estamos? Dale. Vamos para... Dale, eh. Amigo, ¿estás listo? No viene gente, por suerte. Looteamos, agarremos moneda, compremos acá. Y vamos a... Yo voy ya ando, espero no morirme. Para grabchar. Voy a lutear a esta cel, igual. Acá hay honguito. Acá es que ando, igual. Está bien, está bien. Bien, yo no tengo mochila. Y tampoco monedas como para compoderarme. Tengo que ir, dale, que se hace, perri. Yo de acá no sé si... Pero... Lo pelaron, ¿o no? Ahí la mierda o lo pelaron. ¿Dónde pingo estaba la cosa para comprar? Estamos probando técnicas de campeadas. Aunque no parezca. No estoy orgulloso de decirlo, pero lo voy a decir. Ya tengo 13 botiquines, brother. 132 a 1. Estoy abajo para ayudarte. 69 a 1. Está en la izquierda. Me están rociando, Juan. Sí, le doy, le doy. No, no. No tengo. ¡Ah! No, lutees ahí, Luga. No estoy luteando. El otro está atrás. Atrás, atrás, atrás. Amigo, le metí el primer tiro y el segundo se me fue para arriba, boludo. No tenía paredes, boludo. Quise me agachepa para una pared y puse la... Puse la fogata, boludo. Estuvo buena la pared, chat, eh. Uh, no hay nada luteado acá. No hay nada luteado, pero no hay botiquines. Sí, hay para comprar. Eh, allá adelante. Pero te acordás de que te pega la zona. Tenés que comprarlo súper rápido. Hay que ver, hay que seguir buscando. Hay que confiar en la fuerza. Estoy haciendo un poco de trampa, pero... Pila. O sea, el pedo perder vida si está cerca de la zona ahora. Como yo ahora... Pero la idea es perder vida. No, la idea no es perder vida. La idea es ganar. Pero jugar a contra... Jugar como vos estás diciendo lo hacen todos. Eso sí lo hacen hasta en los torneos. Que es la típica que va por atrás de zona y... Pero, amigo, lo que te estoy diciendo es que si estás al lado de la zona, es al pedo perder vida. O sea, vos tenés la zona literalmente al lado de tu pie y vos te quedás fuera de zona. No, no, porque la clave es perder vida. Nada, amigo. La clave es eso de boludo. Porque en verdad lo hacemos mal, porque el chabón espera la tercera zona más o menos y recién arranca desde acá, desde Bullseye. Claro, a moverse. En Ferrari hasta acá. Ahí lo entendí, pero ¿entendés lo que yo te quiero decir? Si estás al lado, estás perdiendo vida, sos medio boludo. El chabón está en la loma del orto. Me olvido de usar a loca, amigo. Qué pedazo de indebutable que soy. Qué bueno, como que no tengo auto. ¿Te pasé así, Tuki? ¿Ya no perdí más vida? Uf, mira gente yendo a Factory. Full macabro. No voy a aguantar mucho yo. No, yo tampoco. Ahí está para atropellar a uno. No, me morí. Qué bueno. Para acá. No, se me bugueó porque me metí a acompañar antes. F. Ché, tenés uno ahí adelante. Pará, amigo. ¿Por qué no se muere? Se asqueroso esto. ¿Por qué no se muere? No, no. Esas granadas que hicieron la partida Gracias, Rey God, igual, eh Hicieron una locura, amigo Tuki-tuki, parellita, casa, malo Ay, nunca me voy a hacer esto, es asqueroso Es asqueroso Es asqueroso